Disyuntivas presenta Para no desaparecer el seguro popular Que ha sido uno de los factores, una herramienta clave en el combate a la pobreza Pero no, no les acepta la sugerencia y les contesta de esta manera despótica No necesitamos de mercaderes del más allá Dice por su parte y también envalentonado el actual secretario de salud Fíjese, que amables, eh De boroneros de la enfermedad, de guardianes de padecimientos o de comerciantes codiciosos de la salud Juntos reconstruiremos la política de salud Fíjese nada más que actitud tan soberbia Tan despectiva hacia quienes son también mexicanos y saben de lo que hablan y de lo que dicen Ayer mismo también el presidente López Obrador exigía disculpas a periodistas, a columnistas, a todos aquellos Que comentamos lo del famoso Longaniza Gate Que no fue una fake news, no fue un invento, fue un error Si no fue cierto que compran Longaniza 16 mil pesos el kilo Cuando menos fue un error el así haberlo presupuestado y haberlo dejado pasar hasta que se hizo el señalamiento Fue un error que debió haber sido admitido Y quien debió haber pedido disculpas en todo caso Era el propio presidente López Obrador Por pasar y permitir ese tipo de errores en documentación oficial Que preocupante, de verdad, que pena, que preocupante, que serio Que tengamos un gobierno no solo que no escucha Que no acepta sugerencias Que responde de manera grosera Cuando se hacen señalamientos de buena fe O incluso no tanto Pero al fin y al cabo señalamientos que buscan contribuir A que a este país le vaya bien Y además un gobierno Que nunca admite siquiera que se equivoca